Música Préstame a tu mujer Hasta mañana Que yo te la devuelvo Que yo te la devuelvo Préstame a tu mujer Para la fiesta Que yo ya la invité Y está dispuesta Que yo ya la invité Esa dispuesta Roky, 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 Roky Ram Que bonito baila la mujer de Nicolás Roky, 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 Roky Ram Que bonito baila la mujer de Nicolás Préstame a tu mujer, hasta mañana Y te la devuelvo, que yo te la devuelvo Préstame a tu mujer, para el paseo Que yo ya la invité, y no lo creo Rookie, 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 Rookie Que bonito baila la mujer de Nicolás Rookie, 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 Rookie Que bonito baila la mujer de Nicolás Rookie, 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 R Qué bonito baila la mujer de Nicolás, lo que 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 lo que